Hace tanto tiempo que te fuiste y yo no dejé de amarte tanto Nunca me atreví a buscarte hasta hoy Después de tanto y te encontré al lado de otro amor Y me dolió Me derrumbó en pedazos saber que no queda nada entre tú y yo ¿Y qué pensaba que ibas a estar cuando yo regresara? ¿Qué esperarías por mi enamorada? ¿Qué egoísta fui? ¿Y qué creía que otros labios no te conquistarían? ¿Qué otra piel no te cubriría? ¿Qué ciego fui? ¿No daré cuenta que ya te perdí? No me quedan fuerzas ya para olvidar Cada beso que me daba Debo agradecer que sucedió Que por un instante ella me amaba Y me dolió Y me derrumbó en pedazos saber que no queda nada entre los dos ¿Y qué pensaba que iba a estar cuando yo regresara? ¿Qué esperaría por mi enamorada? ¿Qué egoísta fui? ¿Y qué creía que otros labios no la conquistarían? ¿Qué otra piel no la cumpliría? ¿Qué mentira? ¿Qué ciego fui? ¿Qué ciego fui? ¿Por no darme cuenta que ya la perdí? ¿Y qué pensaba que iba a estar cuando yo regresara? ¿Qué esperaría por mi enamorada? ¿Qué mentira? ¿Qué mentira? ¿Qué mentira? ¿Y qué creía que otros labios no la besarían? ¿Qué otras manos no la tocarían? ¿Qué ciego fui? ¿Por no darme cuenta que ya la perdí? ¿Qué?